Entre tus brazos Cuando insolente besas mi cara Sé que te amo más que a nadie Viento, llévame contigo, viento Viento, llévame de emociones Y en otras direcciones Lleva mis penas y mi soledad Viento, tan frío y a veces violento Viento, igual a ti a veces me siento Con deseos y aventuras Puedo ser sexy igual que tú ¡Acción! No te duermas, no, no te quedes parado Y sé que puedes moverte Adelante o atrás ¿Qué sientes tú? ¿Una mesa o un palo de sol? ¿Te duele la cabeza? Por falta de acción ¡Acción! 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 Lo que necesitas ¡Acción! 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 Te amas tanto mentalmente, mi cabeza va a explotar De besarte tanto en mis sueños, mi almohada no, no, no da más Y por escribir tu nombre en las paredes, en mi casa ni te pueden ver Mas todo esto no tiene importancia, solo quiero amarte, amarte y amarte otra vez Por seguintos pasos día y noche, me paso buscando el discotex Voy quemando solo piel y huesos y mi sombra no se ve Y mi amor por ti sigue creciendo Y tan alto llegará, que caerá un día en tu cabeza Con las bromas que te hagas ya me contarás Te amaré a toda máquina, y te amaré mamá maliático, y te amaré esquizofrénico, y te amaré fa 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 fanático, y te amaré a toda máquina Y hasta ver bandera cuando buscaré tus manos no te dejaré Me siento mal, me siento enfermo, mejor escapo de este encierro Y en la calle encontraré otra, y de mi mente te borraré Más mal amarla puedo nombrarte, mejor no salgo, puedes llamarme Estoy un poco acelerado, me siento un globo, que me explota por ti Nuestro amor sabe a desastre, un hot café en vinagre, un barco a la deriva Ya lo sé Maldito amor, déjame en paz, ella se marchó La ciudad se la tragó, tal vez nunca volverá No, no, no Me siento mal, me siento enfermo, mejor escapo de este encierro Y en la calle encontraré otra, y de mi mente te borraré Más mal amarla puedo nombrarte, mejor no salgo, puedes llamarme Estoy un poco acelerado, me siento un globo, que me explota por ti Tú en mí, un barco en la ciudad, un tren cruzando el mar, un día sin final Un sueño mal, tú en mí, un niño en la oscuridad Una canción de amor, cantada en un rincón, de Júpiter, tú en mí Mejor vive tu vida y déjame Yo ya no quiero más llevarte en mí Mi mundo es grande, más grande sin ti Vete muy lejos, no quiero de ti Vive tu vida y deja vivir Alguien no quiere saber más de ti Más de ti Hoy pasé temprano por mi chiquillo chiflado Hoy te traigo una sorpresa, no vas a poder hablar Es mi nuevo tronco móvil, es modelo 62 Con su claxo, que estiro, que te hace Tronco, tronco, tronco móvil, súbete, súbete, ella quiere arrancar Súbete, súbete, no va a despegar Tronco, tronco, tronco móvil, súbete, súbete, ella quiere volar Súbete, 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 Goldick, súbete, súbete, tronco móvil a ti Parece caricatura, no te puedes ya quejar Ella mira los asientos y una carta de quincena Me la cuenta en voz alta, ahí la puerta vas a tocar Ya no quiere el tronco móvil, tenía que pasar Tronco, tronco, tronco móvil, súbete, súbete, ella quiere arrancar Subete, subete, no va a despegar Tronco, tronco, tronco móvil, súbete, 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 ella quiere Chávez gusta la abuelita y al concierto va Tiene por la jungla con el fax y con un ratón Ella sí distingue al rosa de un robot Ella sí distingue al rosa de un robot Ahora estoy parado, bailas a mi lado Ay, qué complicado se ha puesto el ratón Junto entre los dos hay que hacer el ping-pong Preciosa, preciosa, ay qué preciosa es caprecita la rosa Preciosa, preciosa, ay qué preciosa es caprecita la rosa Todo comenzó casi sin querer, casi sin pensar Un encuentro casual, un tropiezo natural Un discúlpeme, un ketor que fui y mi corazón Gritándome atención al ataque de una vez La estrategia funcionó Me tienes a tu merced Al demonio grité con la comedia Quiero despertar en ti Quiero tu deseo junto al tiro Nena, sígueme A caminar sobre las ruinas de una humanidad La robotizada y llena de ansiedad Vamos, no serás demasiado tarde No hay tiempo que perder No hay tiempo que perder Nuestro rumbo es tan diferente Solo queremos crecer Y amar en paz, en paz y crecer No puedo olvidarte No puedo olvidarte Nadie podrá amarme Tanto y con la fuerza de tu ser De ti me esperaba todo Menos que me dejara solo Mientras dormía Mientras dormía te fuiste con mi corazón Con un beso de tus tiernos labios Me dormí y soñé en tus brazos Y desperté en una pesadilla Gritando por ti Ángela No te asiste con mi corazón Ángela No te asiste con mi corazón Me llamo tu Subete a borda hoy la nave Que te hará sentir como haces Y lanzada al universo Va a buscar nuevos encuentros La cabina hacia aquí mismo Que ahora vamos para arriba Cuando viene el exotismo Y después la buena vibración Todos volando Todos volando por rock'n'roll Todos gritando Todos gritando por rock'n'roll Todos volando Todos volando por rock'n'roll Aquí estamos en la nave Vida a llamar a partir Tres segundos de energía ¡Yo seré eléctrico! ¡Oh, oh! Todos volando por rock'n'roll Todos volando por rock'n'roll Todos gritando por rock'n'roll Todos gritando Todos volando por rock'n'roll Todos volando por rock'n'roll Todos volando por rock'n'roll Todos gritando por rock'n'roll ¡Gracias por ver el video!